Yo cruzo, siento el golpe atrás y después colé la chata, calculo que habré chocado contra el cordón y por eso volqué y giré hasta ahí. Después él salió, vino a abrirme la puerta porque yo cuando caí ahí no sabía dónde estaba parado y me ayudó a salir del auto. Te ayudó la persona que te chocó. Sí, sí, él vino a abrir la puerta y a sacarme ahí. ¿Venía solo? Sí, venía solo. ¿Misiones? Nada, ¿no? ¿Estás bien? ¿El revolcón? Sí, exacto. No grandes daños. Vemos el auto quedó bastante destruido, ¿no? Sí. ¿En lo material, digamos, aire? Exacto. Estaban en reparto, ¿no? Sí, en reparto. ¿Te dijo algo la otra persona? ¿No te vio? No, me dijo que no llegó, no sé si no llegó a frenar, no hablamos mucho de la acción, nos fijamos cómo estábamos y nada más. Yo venía circulando por Richeri y el muchacho venía por Tucumán y la verdad que cuando estaba por pasar, justo lo veo, quiero frenar, pero no alcanzo a frenar y lo toco un poquito en el costado y, bueno, como ven el auto se dio vuelta la chata. Cuando me tocás atrás, se pierde la estabilidad del utilitario, ¿no? Claro, así es, sí, sí, cuando lo toco de atrás se pierde y, bueno, lo primero que hice, bajé del auto, fui a ver cómo estaba el muchacho, quién estaba ahí, porque la verdad no sabía quién estaba y lo primero que se me dio en la cabeza, pensé si había un chico o algo, si había pasado. ¿Lo llevaste a salir a...? Sí, sí, fui rápidamente y abrí la puerta y lo ayudé a salir del auto. Bueno, ¿están bien ustedes? Que eso es lo importante, ¿no? Lo material, corre por el seguro. Sí, no, gracias a Dios, estamos todo bien, lo material no nos pasa nada, así que...